Un análisis de carencias y necesidades, o GNA, por sus siglas en inglés, Gaps and Needs Analysis, es una consulta de socios realizada a través de entrevistas hechas por el clúster de logístico. En este ejercicio, se consulta a los socios de la sede, de las oficinas regionales y del país de operaciones. En este breve video, seguiremos los pasos clave para comprender este análisis y cómo su contribución puede ayudarlo a convertir este análisis en un esfuerzo de abogacía conjunta eficiente. El objetivo del ejercicio es comprender la situación en un contexto o país específico y las limitaciones logísticas para adaptar el tipo de apoyo logístico que la comunidad humanitaria pueda solicitar para la respuesta. Se lleva a cabo en tres tipos de escenarios. Evaluar la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación logística para definir o redefinir la estrategia actual del clúster logístico o para desactivar el clúster logístico. Para eso, el GNA debe comprender las siguientes componentes de la respuesta. Programas y actividades de respuesta. Capacidades logísticas disponibles. Necesidades y limitaciones logísticas existentes. Y posibles desafíos logísticos si los hay. El análisis de carencias y necesidades analizará la información proporcionada por los socios consultados durante las entrevistas para identificar brechas logísticas o cuellos de botella y propondrá soluciones adecuadas. Lo primero, en cuanto a información necesaria para el GNA, es una visión general de las actividades programáticas de su organización. Para responder, considere las siguientes preguntas. ¿En qué lugares se está operando? ¿Qué tipo de actividades se está planeando o implementando? Proporcione tantos detalles como sea posible para asegurarse de que el GNA entiende el ámbito de sus programas y la respuesta planificada. Si es posible, se recomienda hacer referencia al Plan de Respuesta Humanitaria. La segunda fase del GNA es enfocarse en el componente logístico de sus actividades mediante la comprensión de sus capacidades logísticas disponibles en el país. Al explicar su estrategia de cadena de suministro y los recursos disponibles, lo alentamos a hacer lo más específico posible mencionando, por ejemplo, su sistema de suministro, ya sea nacional o internacional, su plan de almacenamiento y transporte desde el punto de entrada hasta el punto de entrega final, sus reservas de combustible de contingencia y opciones de transporte secundario. El tercer componente del GNA tiene como objetivo mapear los desafíos logísticos existentes mediante la comprensión de cuáles son las necesidades adicionales, limitaciones y desafíos de su organización. El objetivo detrás de esto es comprender los problemas logísticos más críticos que afectan actualmente la entrega de asistencia de socorro desde el punto de entrada hasta el punto de distribución final. Por ejemplo, es posible que necesite capacidad adicional para el transporte por carretera principal o que tenga acceso limitado a la información sobre proveedores locales e internacionales para determinados artículos. Por último, el GNA necesita identificar cuáles podrían ser los potenciales desafíos logísticos futuros si la situación actual se deteriorara. Para ello, debe tener en cuenta las posibles consecuencias de las restricciones actuales o previstas en el plan logístico de su organización. Por ejemplo, si se acaba de establecer un confinamiento, ¿cómo podría afectar a su cadena de suministro? Además, considere la posible escasez de proveedores, cómo y dónde acceder a la información logística pertinente y cualquier otro riesgo potencial. El último paso de un GNA consiste en compilar la información proporcionada por cada socio en una cartografía general de las carencias, necesidades y cuellos de botella comunes. Al analizar los datos en detalle, el clúster logístico tiene como objetivo agilizar los desafíos comunes entre los actores. Las recomendaciones formuladas en el GNA se utilizan como base para llevar a cabo esfuerzos de abogacía conjunta y abordar juntos los desafíos logísticos comunes. Sus contribuciones al análisis de carencias y necesidades son clave para asegurar que la comunidad humanitaria tenga la capacidad de responder las necesidades identificadas de la manera más eficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!